Han dado un ultimátum a las autoridades ministeriales si no les resuelven la carencia de medicamentos, insumos quirúrgicos y la sobrecarga laboral, según denunció el sindicato del Hospital de Niños, Benjamín Blum. Podemos hacer un paro nacional en diferentes instituciones porque pertenecemos a la Federación de Trabajadores Salvadoreños, FESTRAFE. Consideramos que se violentan los derechos de la niñez porque se les dice a la población que en esta institución se cuenta con el 100% de medicamentos, cuando en la realidad es otra. Los pacientes vienen, reciben su consulta, pero se van sin su medicamento. Las acciones que ejecutarán serán paulatinas, entre estas la reducción de labores en áreas específicas. Va a ser un detonante que se va a ir hacia ANDA, CAES, al aeropuerto, a la lotería, a todas las instituciones que pertenecemos a la Federación. Nosotros estamos dispuestos a negociar y queremos... Al personal de enfermería les adeudan 5.000 horas laborales. No han recibido remuneración económica ni tiempo compensatorio, detallaron. A veces nos toca cubrir dos áreas o tres áreas al mismo tiempo. Y para el personal de anestesia eso es un riesgo. Porque a la hora que tengamos un problema con un paciente, la demanda no va a caer ni sobre el director ni sobre la ministra. Las demandas van a ser individuales para cada uno de los compañeros. La falta de guantes, la falta de jeringas, diferentes tipos de hilo para las suturas en las salas de operación. Además, falta de mascarilla, falta de esparadrapo. Entre los trabajadores se está viendo cómo se solventa prestando de un servicio a otro. Y sabemos que esto viene a atentar más contra la salud de la niñez. Con imágenes de Daniel Pérez, Olimpia Álvarez, Noticias, 4 Visión.